bueno pues nada vamos ya a empezar muy buenas bienvenidas un día más digo bienvenidas porque de momento todos somos mujeres bienvenidas una tarde más a estas pixi charlas desde casa la semanita está siendo súper mega viajera estamos yendo de punta a punta y hemos tenido pues bueno grandes invitados como el directo de ayer con mola viajar en esta ocasión vamos a pasar un poquito más de frío por eso yo me he puesto este pañuelo tan maravilloso que es que es pura fantasía con estos colores vivos y lo que más me encantan son los pompones pero realmente es un pañuelo que me recuerda mucho a esas fotos a esos colores que a veces veo en las imágenes de ahí nada me faltaría un poco de verde pero bueno tengo cielo estrellado y demás así que no me podía poner otro pañuelo para recibir a inara inara 55 grados norte os pido perdón porque la vez pasada no guardé el directo y pues bueno lamentablemente no tenemos ese primer directo con ella que fue maravilloso y por eso por eso repetimos así que ahora ya sí que veo unas cuantas caritas vamos a conectar con airana con a inara 55 grados norte para que nos haga viajar un poquito de frío así que prepararos una bebida calentita preparar chaquetita y sobre todo preparar esas ganas de viajar de soñar y de disfrutar porque a enara la chica aurora es lo que nos va a hacer soñar con colores conectamos muy buena me ha encantado tu presentación lo que pasa que yo estaba diciendo dios yo voy con carmita de una corta porque estoy asfixiada bueno bueno como lo haremos todo con la imaginación nosotros aquí también estamos bastante asfixiados 20 grados en escocia esto es qué tal estás preciosa pues muy bien como tú dices una semana más que es una semana menos sí según se mire no hay que mirarlo todo con un poco de positividad porque si no así que yo siempre soy muy positiva y muy venga a tope así que yo creo que vamos a empezar ya a ver de la luz seguro 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 por eso también me gusta que estas pixi charlas estemos un ratito sin hablar de estos temas porque como nos lo están machacando en todos lados y que mejor que hablar de viajes porque aunque estemos todavía mucho con las fases y la obsesión y la desescala y si volveremos a viajar que parece que ya desde nuestro comedor no vamos a poder viajar volverán los viajes y que menos que ya empezar a tomar nota en tu caso con eso con esa fantasía que ya estuvimos compartiendo hace unas semanas pero ya sabes que no se guardó nada a veces la tecnología es complicada porque se repite y ya estás es que no hay problema no hay problema ahí está ahí está entonces vamos ahora sobre todo la primera parte vamos a empezar a hablar de viajes no os he puesto para que me dejéis preguntas porque ya sabéis que estoy siendo bombardeada por automatizaciones y el grado de heitismo que llevo yo ahora mismo es que me puede así que preguntad que entonces yo iré leyendo y se las iré diciendo a Inara y yo voy a empezar preguntad bueno pidiéndote que nos vuelvas a compartir qué es lo que haces a qué te dedicas y qué zonas son las que abarcan tus viajes o tus asesorías muy complicada pregunta que no te puedo responder rápidamente pero lo voy a intentar ¿vale? no fácil soy una loca hola paradise una loca enamorada de los países nórdicos aunque he de decir que mi corazón no tiene el ártico pero bueno todo lo que es islámica noruega suecia finlandia es mi mundo soy caza auroras me considero embajadora del ártico y bueno podría seguir pero así para que la gente se haga una idea más o menos o sea que cualquier viaje con auroras hay que contactar contigo bueno si te apetece sí y un poco lo que haces es preparar viajes en grupo y asesorar para que la gente lo pueda organizar por su cuenta ¿verdad? sí en tema viajes exactamente sí estupendo no sabemos cuándo volverán los viajes en grupo pero que te sigan y así lo descubrirán en el momento yo no puedo decir porque es donde depende de mí hombre volveremos a viajar como yo siempre digo también digo que espero que viajemos mejor y más profundo aunque sí que vamos a hablar de eso después y no me quiero adelantar pero bueno ahí lo dejo pues entonces vamos a empezar con esos tips y esas ideas bueno la otra vez estuvimos hablando hiper mega largo y tendido de auroras boreales a mí fue una fantasía de directo hoy vamos a ser entre comillas un poquito más prácticas ya lo has adelantado voy a intentar vamos a intentar dividir un poco en dos porque tú y yo tenemos algo en común y creo que la otra vez nos quedamos con ganas de hablar un poquito más así que hoy lo vamos a hacer ¿vale? de momento vamos a ir con una persona que viaja por primera vez al ártico que quiere ver auroras pero lamentablemente no hay ningún viaje en grupo que le encaje aparte de contactar contigo y contratar una asesoría para resolver dudas ¿qué debe hacer? ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? a ver si quiere ir a ver auroras boreales o sea depende un poco del objetivo ¿no? evidentemente si quiere ir al ártico es una cosa y si quiere ver auroras boreales pues como ya te dije en lo directo es diferente ¿no? entonces lo principal que yo digo primero ¿cuál es tu objetivo? segundo ¿qué tipo de viaje quieres hacer? porque hay gente que igual quiere auroras boreales pero de una manera un poquito pues no sé un poquito más urbana entonces la pretence de tener restaurantes o no sé qué y hay gente que igual es un poquito más naturaleza salvaje ¿no? entonces con eso ya vamos a decidir el destino y también algo que siempre digo es que la gente se percate de a dónde va ¿vale? que esto no es un viaje como yo digo siempre ni a Nueva York ni a París ¿vale? que es un viaje bastante diferente incluso aunque vayan a una ciudad es un viaje bastante diferente y es un viaje de naturaleza por lo tanto no hay nada que te garantice que vayas a ver auroras boreales esto así de entrada no tengo que decirlo en plan gestión de expectativas porque es un viaje de naturaleza es súper importante esto la meteorología en el Ártico pues a ver es complicada entonces hay que ir bien preparado mentalmente y también físicamente me ha gustado también esa diferencia que has hecho de decir una cosa es que seas un poco aunque los dos aunque el objetivo sea el mismo que es ver auroras boreales lo podemos enfocar desde dos puntos más urbanita o más de naturaleza ¿qué lugar nos recomendarías para una persona que sea más urbanita y para otra persona que le guste la naturaleza pura? a ver urbanita las ciudades digamos árticas que la gente pueda imaginarse más quizá la más famosa de todas sea Tromso por encima de Reykjavík y tal quizá la más famosa sea Tromso y es la que reúne digamos todo la mayor parte del turismo en este sentido y después si eres de naturaleza pues a la ponia sueca, a la ponia finlandesa bueno también a la ponia noruega son reales ¿no? hay vida más allá de Tromso yo también lo digo siempre hay vida más allá de Tromso lo que pasa que la vida más allá de Tromso es muy diferente y complicada entonces hay que estar un poquito mentalizado aunque ya la otra vez lo estuvimos hablando como ahora va a haber gente nueva hacemos como que no hemos hablado antes ¿vale? para Aurora ¿vale? para Aurora ¿qué zonas, perdón, qué fechas nos recomiendas? desde finales de agosto hasta principios de abril ¿vale? pero bueno yo diría para que la gente vaya un poco asegurado pues eso de principios de septiembre hasta finales de marzo, principios de abril o sea en cualquier en este rango de tiempo, cualquier momento es bueno ya te lo dije la otra vez no puedo decir una fecha concreta o ni un mes concreto porque depende de un montón de cosas que ocurren en el momento o un día antes con lo cual yo nada no te puedo decir porque cada año es diferente y la física y la química es diferente o sea quiero que la gente sepa que no es magia es física y química como la serie no podemos decir con exactitud qué mes ni qué no pero en un principio contra más horas de oscuridad haya siempre será algo mejor sin poder a garantizar nunca que se pueden ver auroras boreales o sea es que si no hay oscuridad no las podemos ver porque el problema es que la luz de la aurora boreal es mucho más tenue que la luz del sol entonces necesitamos la oscuridad por eso digo la franja en la que tenemos que ir es de principios de septiembre hasta principios de abril porque es la época del año en la que en el Ártico tenemos oscuridad suficiente a partir de ahí hay día todo el rato con lo cual es imposible por eso es muy importante Paradise Revolution nos pregunta yo creo que aquí las dos vamos a responder lo mismo pero nos pregunta a nosotras qué somos más si urbanitas o de naturaleza obviamente naturaleza a tope yo lo tengo claro esto es verdad para viajes de este estilo yo tampoco o sea en esto lo tengo clarísimo pero es que además tú y yo hemos estado hablando y el otro día comentábamos pues esto de el turismo que había caído yo te decía bueno pero hay nada lo tuyo empieza en diciembre y me dijiste no Marta lo mío no empieza en diciembre claro yo siempre como te relaciono con auroras boreales yo para mí tu temporada alta es en diciembre o bueno o cuando ya empieza mi temporada baja ostras ya me pillaste ¿qué sueles hacer en verano? es que es lo que te comentaba que como la época de auroras empieza realmente en septiembre pues es la temporada o sea los viajes digamos de puro invierno que la gente se imagina de trineos raquetas nevadas y tal pues sí empiezan pues eso más en diciembre pero antes ya hay auroras boreales entonces es otro tipo de viaje pero sigue siendo temporada y luego durante el verano pues es una época maravillosa para Islandia para ir a a las Lofoten para ir a también incluso al Ártico pero haciendo otras cosas ¿no? tenemos el sol de medianoche que son 24 horas de luz con lo cual es una experiencia que a pesar de que ya llevo muy mal entonces tengo que decir pero es una experiencia súper chula que al menos una vez con la vida pues también merece la pena vivir ¿no? y tenemos también otro montón de animales que solamente se pueden ver en esa época ¿no? entonces por ejemplo osos pardos algunas especies de ballenas y tal entonces la verdad es que siempre hay cosas que hacer no te puedes ver nada es un destino de todo el año que yo al relacionarte siempre con invierno y demás pues ahí yo pecaba y no, no o sea con Ainara se puede contactar cualquier época del año nos preguntan eso sí en invierno mi felicidad es superior pero pero en verano en verano también estoy contenta también bueno pregunta Alejandra que cómo llevas lo de las horas de luz yo tengo la suerte de que en Escocia también tenemos ese ese punto de contraste de verano invierno de muchísimas horas de luz y de pocas sí que es verdad que aquí no estamos todo el día con luz pero bueno yo entiendo un poco ese punto y acabas de decir que tú no llevas también lo del sol de medianoche te afecta más las horas de luz extrema o las horas de oscuridad extrema pues yo creo que es para es que es difícil ¿vale? porque en la oscuridad pues puede llevarte o sea cuando hace tanta oscuridad vamos cuando es noche polar tu cuerpo desarrolla melatonina mucha gente le toma melatonina para dormir bueno pues tu cuerpo desarrolla melatonina con la oscuridad entonces tú tiendes a estar súper cansada todo el rato ¿vale? es una cuestión química entonces estás muy cansada estás súper apática no te apetece hacer nada tienes pereza entonces es muy duro en ese aspecto y por eso la gente desarrolla pues más depresión y tal y tal entonces es duro en invierno ahora bien en verano lo duro es que no puedes dormir nunca porque de repente pues eso son las 3 de la mañana hace un sol como si fueran las 5 de la tarde es al revés tu cuerpo lo que te dice es o sea físicamente tengo cansancio pero tu mente te dice ¿cómo vas a dormir? si mira qué solar qué solar hacen entonces es muy difícil y yo personalmente llevo peor el sol de medianoche aunque he de decir que es brutal la experiencia pero jope es que es súper difícil dormir es súper difícil es verdad yo siempre digo lo mismo que no entiendo cómo países bueno en Escocia que no hayan persianas la gente me dice es por la luz digo no es que todo lo contrario claro no es normal o sea de pronto despertarte a las 4 de la mañana y que te pizca que esté a media tarde eso no es normal y yo tengo unas de las tiritas venezianas te lo juro que yo pienso igual que la gente cuando me dice es que son países súper oscuros y digo perdóname pero son países súper oscuros X meses al año pero es que el resto de meses al año nunca es de noche o sea son 24 horas de luz entonces no son países oscuros son súper luminosos lo que pasa que es verdad que aún no han llegado las persianas entonces yo a la gente que viaja en verano siempre le digo llévate el antifaz hazme caso que lo vas a amanecer porque es un shock de repente pues bastante grande vale mira me lo acabas de poner a huevo llévate el antifaz porque una de las cosas que a mí más me sorprendió fue cuando yo te empezaba a seguir y comentabas todo el equipaje y toda la ropa que hay que llevar en invierno claro yo aquí les recomiendo una capica térmica y bueno que siempre tenemos el primar pero claro ir a cazar auroras boreales no es irte a las highlands de día así que en verano hemos de traer el antifaz y en invierno es lo que no podemos olvidar de poner en nuestra maleta súper importante en invierno vestirse según un sistema de capas hay ciertas prendas que están totalmente prohibidas como por ejemplo el pantalón como se dice vaquero vale yo cuando digo eso o sea es súper prohibido prohibido llevar pantalones vaqueros porque se te quedan pegados al cuerpo y luego tenemos que ir al hospital a despegarte o sea no me dice si te lo prometo entonces el sistema de capas es básicamente con tres capas o así que siempre yo le digo a la gente que es lo que exactamente tienes que llevarte pero podemos encontrar la primera capa por ejemplo en el decathlon no hace falta dejarse un pastizal se trata de llevar camisetas térmicas mallas térmicas calcetines térmicos después una capa entre medias que pueda ser pues un forro para que tú me hagas para que os hagáis una idea un poco de lo que prefiero y después pues un abrigo ropa impermeable de nieve etc ahora bien esto es una cosa pero si hace mucho frío esto suele ser insuficiente porque la ropa a la que aquí tenemos acceso pues no es de muy buena calidad entonces yo siempre por eso recomiendo no vayas tú por tu cuenta porque si tú vas con caza auroras un caza auroras que se precie te va a dejar un monotérmico entonces tú con toda esta ropa que tú llevas ya sobre todas tus capas te pones el monotérmico entonces eres muñeco michelin pero con eso es imposible que pases frío o sea por muchas cosas sí que es como que no puedes andar y la gente se hace fotos y no sabes si es tú o tu primo el que está en la foto porque sois todos iguales pero es imposible que pases frío con eso entonces con eso tú te tiras encima de la nieve y ves las auroras y genial entonces es muy importante ir con guías porque los guías además de asegurar pues tu seguridad y demás y demás pero te van a proporcionar ropa para la actividad que vayas a hacer o sea aparte de lo que tú llevas tú tienes que llevar tus capas pero luego aparte te pones un monotérmico y ya está madre mía madre mía vale eso es algo súper a tener en cuenta y luego pues lo que estás diciendo el ir acompañado al menos si es la primera vez luego ya si a lo mejor eres un experto pues es diferente pero si es tu primera vez siempre hacer este tipo de actividades acompañados pues siempre es muchísimo mejor y más si es alguien tan apasionado y pues ama tanto a las auroras como a Inara mira yo te soy sincera lo que acabas de decir de los tejanos a mí me ha sorprendido ¿has tenido algún caso de tener que ir a la hospital a arrancar unos tejanos? no te he tenido ningún caso pero porque tú ves a la gente y dices o te cambias o no vienes vale vale así es el punto porque evidentemente estamos hablando de que estás poniendo en grave peligro tu integridad y tu salud así y lo que también te comentaba en el otro directo no son sitios donde tengas un hospital al lado ni un sitio donde tú puedas acudir al lado entonces claro cualquier problemita en un sitio totalmente inhóspito y alejado de la utilización pues se convierte en un problemón entonces o vienes bien equipado o no o no puedes salir eso es así madre entonces por eso no si tal pero si alguien te dice no no es que yo voy bien tú dices tú no vas bien vale eso es o te pones lo que yo te doy y te cambias como yo te digo o no sales punto nos pregunta Alejandra que cuando hablamos de monotérmico y demás ¿qué temperaturas estamos hablando? ¿de qué temperaturas aproximadas? depende de donde vayas eso es claro vale pero bueno lo más normal es que estemos entre pues menos menos 10 y menos 20 es digamos lo medio luego depende de donde vayas pues puedes bajar de menos 20 o bueno según también la época y a donde vayas también tenemos cambio climático también te lo dije en el otro directo el ártico se calienta dos veces más rápido que cualquier otro punto del planeta con lo cual allí los cambios son muy drásticos y por ejemplo este invierno pues ha sido el más caliente de la historia y nos ha costado mucho llegar por ejemplo a menos 30 que eso debería ser lo normal según que zonas del ártico entonces bueno pero para que la gente se haga una idea me imagino que de menos 20 a menos 30 es más o menos lo mismo ¿no? eso lo pregunta un montón de gente pero no porque es como si tú me dices 20 o 40 grados positivos vale pero yo creo que ya una vez llegamos a menos 20 ya lo que nos es para nosotros que estamos no se nota muchísimo porque a partir de que es temperatura se te congelan los lagrimales entonces te duele te duele pues pestañear porque tienes pielito en los lagrimales se te congelan pues los mopillos la nariz entonces te duele respirar entonces sí se nota bastante porque hay cierto frío tengo frío y hay cierto frío que tú dices me duelen los dedos se te pone la piel negra me duele los ojos se me congelan las pestañas entonces eso que muchas fotos quedan muy instagramer eso no mola mucho ¿no? llegar a ese punto de frío a ver es que estás preguntando a la persona equivocada porque yo soy una friki del frío vale un poco como cold hunter ¿no? entonces yo voy en plan de joder menos 25 dame más dame más y llegamos a menos 28 menos 30 yo feliz totalmente luego bajamos a menos 10 yo para esto no estoy aquí ¿sabes? un poco vale tú de pronto te vuelves a un verano en España tú eres como yo que dices no me lo vuelvo a plantear un verano en España pues la verdad es que sí lo llevo súper mal o sea de esto que me mareo bueno soy insoportable me meto la nevera muy mal muy mal entonces este lo estoy planteando con cierta filosofía porque me da a mí que me ha tocado estar aquí entonces me lo tengo que plantear ostras es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad ostras ¿y aquí que estamos con los comentarios? yo que sé en un congelador o algo no lo sé no sé cómo voy a pasar la verdad guau pues estaré contigo te acompañaré en el sentimiento a mí me hace gracia aquí cuando de pronto empiezo yo yo que sé hace frío pero yo empiezo guau me estoy cociendo y la gente me mira como diciendo esta chica está muy mal de la cabeza o sea porque no hace calor yo siempre digo a la gente no comparéis la temperatura conmigo o sea yo me he adaptado mucho y por lo que veo tú también al muy 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 frío pregunta Alejandra preguntaba Alejandra ¿qué es la temperatura más baja a la que has estado y dónde? pues es que es la más baja Rusia pero puedo decirte cuántos hablas porque no teníamos el termómetro en internet pero yo sé que es la más baja porque o sea sé diferenciar entre diferentes graduaciones y yo no te te juro que es que nunca he sentido eso de estar en estado catatónico o sea de estar como que te estabas quedando dormida porque tenía del frío que hacía y llevaba seis capas y llevaba capas muy buenas o sea no llevaba tonterías llevaba ropa tal llevaba ropa de Rusia llevaba un montón de cosas o sea pero estaba en estado catatónico o sea se me encerraban los ojos no sé qué entonces por eso sé que es la temperatura más fiel a la que he estado pero no sé exactamente qué pero por debajo de 30 bajo cero seguro madre mía madre mía madre mía 35 pero por ahí madre mía bueno y más o menos vamos a poner para un viaje en verano para disfrutar del entorno y demás y un viaje en invierno para auroras boreales ¿cuántos días más o menos recomendarías? depende de de la zona o sea depende de la región depende del destino quiero decir y un poco el tipo de viaje hombre desde luego para auroras yo lo mínimo que aconsejo siempre son 5 días vale también cuenta que hasta que llegamos allí y hasta que volvemos pues prácticamente perdemos un día entero de ida y prácticamente un día entero de vuelta entonces mínimo 5 días luego para verano pues yo te diría ya tírale a 10 o así porque para que puedas tener también más margen para ver más cosas y demás oye que si tienes 10 días en invierno pues genial o sea vamos maravilloso cuanto más días mejor porque más posibilidades tienes de ver auroras pero bueno sé que no pilla en épocas y estival a menos que vayas en navidad total entonces bueno 5 o 7 días es más que nada todo esto hablamos muy en general pero es para que la gente tenga una primera idea dices Don Sol es que el mejor viaje es que el mejor viaje de su vida con la mejor guía porque yo creo que una de las cosas que te caracteriza Inar aparte de la personalidad que tienes y que eres un amor de niña es como te curras las cosas yo siempre bueno pues desde hace muchos años bueno muchos años sí hace unos cuantos años que nuestros caminos se unieron y a mí siempre me ha maravillado la sensibilidad que has puesto en todos los viajes y todo lo que incluyes o sea realmente no es un viaje sino es una experiencia entonces si quieres cuenta un poquito pues un viaje un viaje que planteas tú en invierno normalmente siempre incluye el estar en contacto con la gente local y demás haznos así unas pinceladas de algunas actividades que incluyen tus viajes también depende mucho de la región ¿vale? pero bueno evidentemente todo o sea siempre hacemos o siempre hago cosas de por supuesto locales siempre intento inculcar todo lo que puedo mi amor por el Ártico explicar pues a los viajeros que vienen pues la situación del Ártico hacer que ellos también se enamoren porque lo que yo te decía al principio ¿no? yo que digo pues soy un poco embajadora del Ártico o testigo del Ártico si tú quieres llamarme e intento que la gente también se convierta en eso ¿no? porque yo tengo un mantra y es que es muy difícil que podamos proteger algo que no conocemos yo sé que hay muchas formas de conocer un Atlético no tiene por qué ser viajar allí porque ahora con las etnologías y tal pues es muy fácil conocerlo ¿no? pero bueno la gente que viene conmigo lo que intento es que también se conviertan en embajadores o en testigos que se enamoren y que tengan ese digamos corran la voz ¿no? cuando lleguen a España y bueno actividades por supuesto siempre a horas boreales y luego depende del viaje pero vamos siempre pues hacemos cosas éticas dentro de lo que considero o sea por ejemplo el tema de los animales pues hay que tener mucho cuidado porque hay que intentar que sean encuentros éticos con los animales con las culturas locales también encuentros éticos porque hay cosas que no son nada éticas también en el Ártico entonces hay que tener cuidado por supuesto motos de nieve por ejemplo es súper divertido a la gente le encantan las motos de nieve en invierno se pone a hacer un montón de cosas me gusta lo que acabas de decir del tema de la ética y demás antes de pasarnos ya a ese otro lado por ejemplo que has dicho hay que ir con cuidado por ejemplo algo que digas mira esto es una turistada que encima es malísima para el medio ambiente y para el lugar pues mira hay que tener bastante cuidado con con muchas cosas pero por ejemplo con el tema de los chineos de renos y con el tema de los chineos de renos hay que tener cuidado porque no todas las empresas que se dedican a eso lo hacen de forma el mejor viaje de su vida con la mejor guía porque yo creo que una de las cosas que te caracteriza Inar aparte de de la personalidad que tienes y que eres un amor de niña es como te curras las cosas yo siempre bueno pues desde hace muchos años bueno muchos años sí hace unos cuantos años que nuestros caminos se unieron y a mí siempre me ha maravillado la sensibilidad que has puesto en todos los viajes y todo lo que incluyes o sea realmente no es un viaje sino es una experiencia entonces si quieres cuenta un poquito pues un viaje un viaje que planteas tú en invierno normalmente siempre incluye el estar en contacto con la gente local y demás haznos así unas pinceladas de algunas actividades que incluyen tus viajes también depende mucho de la región vale pero bueno evidentemente todo o sea siempre hacemos o siempre hago cosas de por supuesto locales siempre intento inculcar todo lo que puedo mi amor por el ártico explicar pues a los viajeros que vienen pues la situación del ártico hacer que ellos también se enamoren porque lo que yo te decía al principio yo que digo pues soy un poco embajadora del ártico o testigo del ártico si tú quieres llamarme e intento que la gente también se convierta en eso porque yo tengo un mantra y es que es muy difícil que podamos proteger algo que no conocemos yo sé que hay muchas formas de conocer un ártico no tiene por qué ser viajar allí porque ahora con las tecnologías y tal pues es muy fácil conocerlo pero bueno la gente que viene conmigo lo que intento es que también se conviertan en embajadores o en testigos que se enamoren y que tengan ese digamos corran la voz ¿no? cuando lleguen a España y bueno actividades por supuesto siempre a horas boreales y luego depende del viaje pero vamos siempre pues hacemos cosas éticas dentro de lo que considero o sea por ejemplo el tema de los animales pues hay que tener mucho cuidado porque hay que intentar que sean encuentros éticos con los animales con las culturas locales también encuentros éticos porque hay cosas que no son nada éticas también en el Ártico entonces hay que tener cuidado por supuesto motos de nieve por ejemplo es súper divertido a la gente le encantan las motos de nieve o la que está en invierno se pueden hacer un montón de cosas me gusta lo que acabas de decir ¿no? del tema de la ética y demás antes de pasarnos ya a ese otro lado por ejemplo que has dicho hay que ir con cuidado por ejemplo algo que digas mira esto es una turistada que encima es malísima para el medio ambiente y para el lugar pues mira hay que tener bastante cuidado con con muchas cosas pero por ejemplo con el tema de los chineos de renos y con el tema de los chineos de pleno hay que tener cuidado porque no todas las empresas que se dedican a eso lo hacen de forma operan de forma ética y entonces hay mucho cuidado ya te digo temas de ese tipo luego turistadas pues también evidentemente depende de lo que cada uno pues se quiera hacer en su viaje ¿no? pero si hay muchas turistadas también hay muchas empresas de abuelas boreales que venden mentira venden humo lo digo desde ya vamos totalmente tienen coartadas por ejemplo su su movilidad entonces es muy difícil ver abuelas boreales con ellos porque ellos tienen la norma interna de coartar la movilidad con lo cual la búsqueda pues es más complicada entonces hay que tener bastante cuidadillo con las personas que contratamos la verdad mira nos pregunta que además me parece una pregunta que yo te la iba a hacer pero Living Below Zero pregunta ¿hacéis actividades con moto? ¿os parece una actividad sostenible? pues es súper buena pregunta en la que podría estar hablando un montón de tiempo la verdad porque esto es una dualidad ¿no? a ver si tú hablas por ejemplo con la gente local sobre todo los más mayores ¿vale? los indígenas por ejemplo abuelitos y tal ellos están súper en contra de la moto de nieve porque la moto de nieve no es el medio de transporte más sostenible evidentemente tiene emisiones etc entonces bueno ellos no están de acuerdo con eso sin embargo por ejemplo las generaciones más jóvenes pues se mueven en moto de nieve constantemente y de hecho la moto de nieve es la manera de moverse por el ártico o sea tenemos carreteras con coches y luego tenemos motos de nieve que es con lo que cruzamos lagos y demás ¿no? porque para que te hagas una idea hay pueblos o hay casas a las que tú en verano es muy difícil llegar porque tienes que dar un rodeo que no veas y en invierno al tener los lagos y los ríos congelados pues tienes como una autopista y tienes más fácil la comunicación gracias a la moto de nieve entonces no no es la forma de transporte más sostenible pero tampoco lo es el coche vale eso es lo que te iba a preguntar a lo mejor no sé si es una 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 buena relación lo que voy a hacer pero sería lo mejor como decir movernos entre pueblos con burro o con coche quizás sería como un poquito hacer una comparación así para que la gente lo pueda entender pues no lo sé porque ya te digo que por ejemplo los indígenas sobre todo los abuelos ellos defienden pues el tema del transporte con reno porque aseguran que es más sostenible el transporte con moto de nieve pues como te digo es una realidad muy complicada en la que evidentemente también se encuentran dos generaciones dos mundos y demás dos formas de pensar también con los renos centramos en el tema de los animales con lo cual al final pues te digo que me daría para hablar bastante directos porque si yo me rollo y no paro pero sí que es cierto que al igual que te estoy diciendo que la moto no sea mi deporte más sostenible pero la cuestión es que tampoco no es el coche entonces tampoco podemos poner esta super presión sobre gente que ya tiene una vida complicada entonces poner una super presión cuando nosotros nos movemos en coche todo el rato pues no lo veo bien ellos también se mueven en coche cuando tienen que ir a según que sitios pero entonces claro ahí también entraríamos en temas como pero claro hemos llegado hasta ahí en avión con lo cual las emisiones del avión claro ahí entraríamos con temas como mucho muy muy delicados entonces me parece genial que utilicemos además esta pregunta para hacer ese giro que la otra vez nos quedó con ganas tú y yo en algunas ocasiones lo hemos comentado yo voy a reconocer una cosa ha sido la primera que no digo que nadie más lo haya hecho antes no digo eso pero yo ha sido la primera persona que he visto que haya querido tener un guiño al tema ecológico vale y sostenible en su página web ha sido la primera persona que yo se lo he visto el decir oye pues una parte de lo que yo voy a ganar lo voy a donar para plantar árboles para que hagan una no sé si decir un balance o lo que sea pero bueno que ya has pensado en ese impacto ahora en todos lados se está poniendo de moda y con el COVID lamentablemente lo que voy a decir va a sonar un poco bestia pero se va a poner de moda y eso va a ser un guiño que todo el mundo lo va a poner y se va a poner la etiqueta de mira como molo y tal que bueno pues siempre que sea algo bueno y si es una moda y es algo bueno pues bienvenida pero bueno que en tu caso ya llevas pensando una forma un poco ética de poder tener ese tema con el turismo responsable así que cuéntanos un poquito qué iniciativas estás tomando a ver te cuento yo todo empieza porque me parece como muy hipócrita lo tengo que decir tal cual dedicarse al mundo ártico y pasar por alto como está el ártico porque es una es una desgracia como está el ártico entonces yo no puedo simplemente decir a la gente vete para allá y no y no prestar atención a todo lo que está pasando a mi alrededor no prestar atención pues a que la gente tira plástico no prestar atención a que no hace suficiente frío a que los animales están desubicados porque no sus ritmos vitales pues no no lo pueden llevar porque tienen una desubicación total a lo largo nos les cuesta comer o sea muchos problemas tampoco quiero ponerme aquí a hacer una numeración pero bueno quiero decirte yo lo que no puedo hacer es ser hipócrita y ponerme una venda en los ojos y decir no si esto está estupendo no vale no está estupendo entonces ahora se nos abre un problema gordo en el mundo de los viajes porque para viajar necesitamos coger el avión y el avión es un medio de transporte súper contaminante con lo cual se nos abre un agujero y decimos y cómo podemos nosotros intentar reducir nuestro impacto y demás a ver yo esto he pensado muchísimo vale porque es muy complicado igual que te digo que plantar árboles no es digamos la solución mágica porque bueno los árboles es verdad que absorben CO2 que purifican nuestro aire también estamos pues reequilibrando un ecosistema etc y eso es buenísimo pero los árboles no es que digamos bueno lleve a contaminar todo lo que quiera y luego planta árboles no porque los árboles te quiero decir van a tardar bastante tiempo en absorber todo ese CO2 o sea no es que lo absorba el mañana cuando tú lo plantas entonces lo más importante de todo es intentar reducir tu impacto esto es muy importante en el tema de los aviones pues yo siento mucho lo que voy a decir pero la única opción hoy por hoy hasta que no tengamos otro medio o sea tengamos aviones limpios por ejemplo con otro tipo de combustibles etc hoy por hoy necesitamos reducir nuestros viajes en avión y eso es así no estoy diciendo que tengamos que dejar de viajar porque eso tiene también implicaciones negativas para nuestra mente ya sabemos cómo es el ser humano cuando no viaja y no se expone a nuevas realidades y la historia nos ha mostrado que eso es muy peligroso y por otra parte también hay destinos que viven del turismo y que podían vivir del turismo de forma responsable ética y sostenible pero es verdad que si quitamos esa fuente de ingresos va a haber mucha gente bastante perjudicada entonces hay que tener en cuenta todo pero no podemos hacer no podemos viajar en avión todas las semanas es insostenible entonces hay que viajar por eso digo hay que viajar quizá menos en avión y luego cuando lo viajes en avión viajar más profundo y viajar mejor pero quizá cuando nos movamos por nuestro territorio nacional podemos buscar una alternativa evidentemente si tú vas a ver no vas a ir en coche porque estamos súper lejos o a Escocia pues tienes que ir en avión pero por ejemplo si tú estás en España Barcelona a Madrid pues igual es mejor cogerte el tren no sé ir un poquito trabajando en cómo reducir tu impacto global y teniendo en cuenta que los aviones no son lo mejor que nos puede pasar para el calentamiento eso está claro es curioso que algo que causa tal grado de contaminación luego el hombre se está planteando o sea está gastando invirtiendo dinero y dinero y dinero en llegar a Marte en llegar a otros planetas y de pronto ostras en el nuestro que poco en ese sentido se invierte ¿no? me parece además es lo que hablaba importante soy súper fan del espacio y me encanta todo lo que hay ahí fuera pero siempre digo vamos primero a ocuparnos de nuestra casa porque siempre tenemos una y no podemos vivir en Marte ni podemos vivir en la luna y igual la gente me dice pues igual dentro de mil años a mí dentro de mil años o sea igual ya no estamos aquí dentro de mil años vamos a intentar cuidar lo que tenemos ahora que es nuestra única casa en nuestro único planeta y además estamos de paz o sea que esto estamos aquí y estamos de prestado esta idea de que esto es nuestro tampoco es así pero claro al final muchas veces como que queremos echar la culpa bueno pero si por ejemplo no crean un combustible más ecológico y tal pues ya un poco da igual no lo que tú estás diciendo al final poquito pequeños granitos de arena que podamos nosotros hacer pues va a aportar mucho y esto es algo tan sencillo y el otro día cuando se pudo salir por primera vez después de no sé cuánto tiempo una pixi compartió fotos del parque con envoltorios de plástico en el suelo o sea a ver por favor vale o sea es que no hace falta que nos pongamos o sea es que son pequeñas cosas diarias o sea que tampoco nos cuestan tanto y al final pues pueden marcar cuando al final es algo sumado entre todos pues pueden marcar una gran diferencia ¿no? eso está bueno yo creo que eso son cosas que ahora hay que pensar hombre yo cuando veo que también he visto mascarillas en el suelo tiradas y tal y digo bueno es que alguna la vamos a prender no no creo y sinceramente lo digo sin sonar o sea lo digo porque realmente lo pienso así esta puede ser esa es nuestra última oportunidad esta crisis puede ser que sea nuestra última oportunidad a mi siempre me gusta hablar de crisis de oportunidades ¿no? yo creo que deberíamos de aprender de una vez deberíamos de aprender y deberíamos de tomar nota Alejandra ya se pone ahí en plan como yo Alejandra yo tenemos un humor bastante igual pero dice extinción yo siempre le he dicho digo si es que lo peor que le ha pasado o sea plagas de cucarachas plagas de no sé qué si somos la peor plaga que puede haber en el planeta tierra o sea es así y vale no quiero tampoco decir que no hay esperanza sí que hay esperanza porque hay gente muy buena y que hace cosas muy buenas pero lamentablemente cuando ves que en el día a día pues que dices dios mío es que es un papel o sea es que no te estoy pidiendo no lo sé que te encadenes a una no te estoy pidiendo nada raro ni extremo te estoy pidiendo que el papel del envoltorio lo tires o cuando yo me pongo muy negra cuando veo una papelera que la han dividido para reciclar es coger una botella a mirar la papelera y decir amarillo azul o verde donde la tiro ostras tío es que es un segundo de tu vida yo en esto me pongo un poco mala y son acciones diarias tú por ejemplo que sueles hacer a nivel diario para aportar tu granito de arena pues intentar reducir o sea yo siempre que voy a comprar algo pienso realmente necesito comprar este producto porque normalmente no se necesita y segundo una vez que yo lo necesito realmente lo necesito digo vale voy a buscar la opción más sostenible o sea que menor impacto negativo haya en el mercado sé que esto es un poco de cañazo puede ser pero realmente te sientes muy bien o sea y esto significa pues intentar comprar kilómetro cero todo lo que puedas o lo más cercano posible porque así reduces un montón de emisiones de traerte cosas de tú vas a ver dónde entonces intentar comprar local intentar comprar sin plástico porque es un problemón que tenemos muy grande tenemos muchos científicos trabajando en este problema para intentar solventarlo pero a día de hoy pues es un problemón enorme sobre todo el tema de los océanos yo me niego que en el año 2050 haya más plástico que peces en el mar o sea me parece impresionante me parece inaudito yo he tenido que ayudar a un zorro comiendo plástico he tenido que quitar plástico a unos renos comiendo en plástico es realmente horroroso entonces ver o ver a una ballena con el estómago lleno de plástico o sea a mí eso me duele mucho con lo cual intentar sin plástico y luego saber eso el impacto real que tiene lo que nosotros estamos comprando pensar un poquito más allá y decir a ver quién me ha hecho este producto de dónde viene este producto qué material tiene este producto de dónde viene este material qué impacto tiene este material qué envase tiene etc lo voy a poder reparar cuánto me va a durar es un capricho yo sé que son muchas preguntas pero es importante bueno mira sin ir más lejos hoy después de 50 días de cuarentena hemos empezado a recoger y a ordenar un box room que tenemos entonces qué hemos hecho lo hemos sacado todo y lo hemos empezado a ordenar esto para dar no sé qué esto para los gatitos que son centros aquí que llevas las cosas las venden y recaudan dinero y nosotros pues bueno se lo damos a una de gatitos y de pronto me he encontrado con los 2000 bolsos algunos que llevo guardando de cuando yo tenía 16 años y nos hemos encontrado con cuatro mochilitas de ida a paseo por así decirlo y yo digo hombre pues de cuatro vamos a dejar dos claro y de pronto la idea ha sido de Richie me lo ha dicho yo normalmente soy yo pero en el caso de Richie dice hombre la blanca es la de Londres que va muy bien digo sí digo y la verde va a dar maravilla y la negra también digo pero son cuatro cuántas veces hemos usado estas cuatro bolsas en cinco años lo que pasa es que al final vivimos en un sistema que nos inculca eso es muy difícil salir yo por eso hablo de mi lema este de reconecta es muy difícil porque primero tienes que sentarte y decir ostras dónde estoy viviendo cómo puedo salir yo de esta vágine pues es súper consumista en la que vivimos que tenemos que comprar cosas todo el rato es complicado y además luego tienes que darte cuenta quitarte la venda y es un poco jarro de agua fría decir joder dónde estoy viviendo pero lo cierto es que hay gente que yo creo que tiene miedo de decir que su calidad de vida pues va a empeorar por ejemplo pero no es cierto es que va a mejorar va a mejorar muchísimo vas a sentirte una vas a sentir una liberación tremenda vas a quitarte presión exterior sensación de de competir porque eso también nos lo inculcan mucho competitividad eso lo vas a eliminar vas a utilizar productos mucho más sanos o sea que para tu salud van a venir mejor también vas a evitar pues que contaminar más que eso también implica también salud o sea vas a mejorar muchísimo tu calidad de vida al final te estoy dando hoy en este directo no pero está bien porque además perdona el otro día nos quedamos con ganas y luego tú y yo lo estuvimos hablando y nos quedamos con ganas y esto perdona en nuestro espacio y al final hablamos de lo que queremos nosotras pero creo que es importante y vale no nos vamos a poner tan así algo que podamos empezar a hacer hoy por lo que estamos diciendo el tema del plástico o sea pues si vas a un súper y tienes tomates con una bolsa de plástico o tomates sin plástico pues tírate a por los tomates sin plástico y también lo que estás diciendo o sea el producto local de cercanía que encima volveremos a comer más de temporada claro porque es súper importante eso súper importante yo hoy subía pues por ejemplo un ramo de flores hoy a mi Instagram que me he comprado de una productora local gallega y decía no compréis flores yo viviendo ahora mismo aquí en Madrid no compréis flores directo a saber dónde porque tienen un impacto brutal entonces intentar ser siempre pues de temporada y local y de temporada es muy importante porque si compramos tomates en una época en la que no hay tomates necesitamos muchos recursos para crear esos tomates para mantenerlos para no sé qué entonces nos tenemos que acostumbrar a comer temporada que además está mucho más rico porque tiendo a Val Super y dice este tomate sale a plástico claro que sale a plástico 100% aquí que estamos también en una isla cuando nos llegan las naranjas yo siempre lo digo digo cuando veo Sudáfrica este año las cojo porque ya he cogido muchas veces y es una naranja que no tiene nada que ver aunque sea la variedad de Valenciana creo que es no tiene nada que ver es que no tiene nada que ver es una naranja super mega ácida que no aporta nada nosotros aquí solo compramos naranjas cuando vienen de España o sea es que es así de claro a la que vemos en el super la naranja de España compramos y es una naranja super rica y no es la de ahí que sería muy diferente pero realmente me parece interesante voy a recuperar voy a recuperar algo que has dicho has tenido que ayudar a un zorro que comía plástico y a un reno y Alejandra ha hecho una pregunta hace un ratito pero la recupero ahora que te bueno te preguntaba a ti que si por esas zonas la gente es más consciente a nivel medio ambiental y también voy a hacer un guiño vale creo que era Living bueno la chica que nos ha preguntado lo de las motos que decía yo apoyo la moto como transporte no para paseo entonces yo ahora que hago un potipoti vale de reflexión a nivel de esas zonas en las que ahora también se está viviendo gracias al turismo que a lo mejor un paseo de una hora para esa persona es el poder comer vale y vamos a háblanos un poco en esas zonas del norte cómo se vive el tema medio ambiental a ver las sociedades nórdicas están muy reconectadas ellas no saben que yo las llamo así pero están así o sea normalmente ellas tienen una educación medio ambiental bastante potente y después bueno su forma de entender la vida pues es muy diferente a la nuestra entonces tienen que estar mucho más concienciados por supuesto está dando a nivel genérico están mucho más concienciados que nosotros entonces evidentemente tienen cosas que mejorar ojo vale porque siempre digo esto y me van a decir no porque es que en todos lados todos tenemos que mejorar sí a nivel de sociedad luego el gobierno noruego cosas incomprensibles el gobierno finlandés cosas incomprensibles el suco y el islandés y también los puedo poner a parir en un momento o sea que no tengo problema pero a nivel social es verdad que hay mucha más conciencia que nosotros lo que decía del plástico que me parece que le ha preguntado Ale es que a ver cuando va a turismo hay mucho turismo muy poco responsable entonces ¿qué pasa? que la gente ya ve a auroras va con su botella de agua con su vasito de café con su no sé qué y lo tira al suelo entonces nieva con lo cual se va quedando una capa de guarrería debajo de la nieve ¿qué pasa? que luego pues ahora a finales de mayo principios de junio empieza a deshelarse todo y se destapa lo que hay ahí entonces ¿qué es lo que pasa? que luego los locales tienen que ir a recoger toda la basura que han dejado los turistas durante toda la época de invierno con lo cual es de verdad se nos cae el alma a los pies porque los animales evidentemente allí pues claro tú ves empiezas a recoger basura y es una locura lo que hay de verdad es muy triste todo siempre al lado de las carreteras o sea porque luego la gente no puede no puede andar mal pero es muy triste entonces bueno ya digo que la sociedad está bastante concienciada a nivel genérico que la gente que va pues hay veces que no es muy inconsciente y luego el tema de las motos pues es un poco o sea lo que comentaba un poco al principio o sea tiene impacto tiene impacto entonces podemos quitar las motos pero entonces tampoco podemos ir ni en coche ni en el avión o sea a mí me gusta valorar todo esto y decir qué decisión es la mejor qué impacto es el que podemos evitar y demás evidentemente allí ellos tienen que tener las motos para transporte y cuando vamos nosotros pues eso va gente y se da un paseo pues eso es emisiones que tú puedes evitar pero es que también los coches entonces ya de entrada vamos mal porque ya de entrada estamos teniendo un impacto solamente en el avión ya estamos teniendo un impacto es complicado al final nada es tan sencillo nada es tan fácil y claro serían a lo mejor extremos en algunas ocasiones como muy radicales una vez leía que hemos de volver a las cavernas bueno tampoco nos pasemos tampoco nos pasemos pero simplemente en este caso creo que algo súper importante que has dicho de todo bueno que has dicho cosas muy interesantes pero el tema del turista que va y tira el maldito vaso del Starbucks ahí o sea a mí aquí me da mucha rabia que la gente diga es que no hay papeleras bueno pues mira lo siento mucho pero te lo guardas en el bolso y es que han de poner papeleras no, no hemos de poner papeleras o sea si realmente todo el mundo fuese consciente es que Marta llevo media hora con el café pues entras en una tienda oiga disculpe puedo tirar la taza o sea es que no es un drama de la vida o sea ojalá todo fuese ver dónde hemos de tirar unos textos y los papeles lo mismo te lo guardas en el bolsillo y luego al llegar a casa lo tiras o sea hay veces que tenemos que poner siempre la culpa en el demás es que aquí el ayuntamiento aquí el no sé qué bueno vamos a pensar un poco en nosotros píldoras nórdicas qué bonito qué bonito bueno bueno fue una iniciativa cuando yo llegué y vi todo la maragunta que había aquí tal yo pensé pues cómo puedo yo ayudar porque tampoco puedo yo no puedo poner mascarillas nada de eso y entonces dije bueno lo cierto es que estar un poco a ver hablando de las distancias vale que quiero que quede claro pero un poco el confinamiento me recuerda al confinamiento de la noche polar y un poco pues proponer a la gente otras maneras de ver la vida de ver el confinamiento que tienen los nórdicos a través de escogí cinco filosofías cinco conceptos o cinco filosofías tanto de Islandia Noruega Suecia Finlandia me queda uno no de los países y entonces cada día pues veíamos un nuevo concepto que yo creo que nos puede venir bien ahora en esta época que estamos viviendo así de claustramiento o sea al final hay veces que la gente como que parece que nos lo queramos tomar todo a mal o sea en este caso tú no es que estés diciendo jo como mola estamos aquí encerrados o sea sabemos somos conscientes somos conscientes que hay una pandemia somos conscientes que es un momento de gravedad pero bueno en casa en vez de vivirlo como un dios mío dios mío dios mío me estoy ahogando en casa bueno pues intentar tener una actitud nosotros con nosotros mismos lo mejor posible también comentabas quería cogerlo para leértelo pero bueno me he liado y no lo he preparado porque me parecía muy interesante que alguien te decía es que es una zona donde la gente bebe y la gente se suicida y volvemos es que al final tenemos a veces como que lo vemos como que nosotros somos los salvadores del mundo mundial y me gustaría que nos hicieses también un guiño a esa reflexión del decir bueno es que nosotros no somos el ejemplo el mayor ejemplo de nada a ver yo esto lo dije esto me pasó ayer que tuve una mañana en la que bueno pues me llegaron varios mensajes este tipo en plan las sociedades nórdicas pues son horrorosas porque pues me dijeron eso que había como mucha alcoholemia y muchos casos de suicidio entonces a ver yo lo que digo es primero yo no puedo hablar por todos los países nórdicos siempre intento generalizar pero cuando entramos en cuestiones tan delicadas necesitamos pues una argumentación una conversación un poquito más más extensa que un minuto o que un post o que un comentario en instagram o en facebook es que no nos da de verdad no nos da para hacer eso entonces vamos a ver las realidades de estos países tampoco es en un país toda la realidad o sea no es lo mismo el norte que el sur tampoco entonces siempre digo vamos a intentar abrir un poco la mente cada país tiene sus cosas yo no estoy diciendo que sean las mejores sociedades del mundo pero hay cosas que tienen muy buenas y la gente que me conoce cuando hablamos de esto sabe que cuando yo tengo que decir esto no me gusta yo lo digo no tengo ningún problema o sea no es que yo endiose no hay que tener un poquito espíritu crítico hay cosas buenas y cosas malas pero como esas pues en Escocia y en Reino Unido y en Europa y en todas partes entonces a mí el blanco o negro y el juzgar todo bien o mal pues es que creo que se me escapa mucho porque en una cultura hay tantos matices que es muy difícil esto entonces entender si hay alcoholismo o no pues vale vamos a centrarnos vamos a hablar de esto si quieres pero vamos a estar tranquilamente hablando de eso tres horas yo por ejemplo a mí me parece nosotros pues no sé no sé qué en España es que siempre me dicen es que el sol Marta el sol bueno pues yo siempre les he dicho lo mismo sí muy bonito el sol pero por ejemplo yo no como del sol yo en España tenía que pasar todo el mes con 20 euros entonces por mucho sol que haga a mí no me daba la vida o algo tan sencillo yo soy de Barcelona yo soy del barrio goteco de Barcelona o sea yo soy de la calle Viñó que eso más centro turístico no puede ser y estoy viviendo en Edimburgo yo en Escocia y esto lo digo con el corazón en la mano yo no voy por la calle con miedo a nada yo voy con mi móvil y bajo de la Royal Mail a mi casa que son 40 minutazos hablando chateando sin fijarme en quién tengo a mi lado yo en mi barrio yo he llegado a Plaza Cataluña y de pronto decir y nos saco el móvil ¿qué es mejor? yo qué sé obviamente prefiero ir sin miedo pero ahí es un tema también tan extenso que yo no puedo decir es que en Barcelona todos son malos y te roban por todos la UF pues no jolines solo faltaba es que es imposible sobre todo eso emitir un juicio tan profundo como ese en un comentario de Instagram de verdad yo no puedo hacerlo es que no puedo sintetizarlo pero sí que lo único que sí que la reflexión que yo comparto y a la que intento invitar a la gente que haga es a ver primero hay que entender cuál es la realidad de esas personas porque hay gente que debe y también hay gente que no debe ojo pero igual la gente que debe tú sabes la vida que tiene claro y luego que perdona no estás diciendo vamos a pasarnos la cuarentena bebiendo botellas de vodka en casa o sea estás cogiendo algo súper positivo de cómo vivir pues es como si de pronto nos pusiésemos a hablar del minimalismo o sea estás cogiendo cosas muy puntuales para que tú las apliques y hagas una reflexión y apliques eso o sea no que de pronto digas eso ¿no? vamos a comer pizzas todos los días en cuarentena y vamos a bebernos las botellas de vodka como si fuese el agua es una cuestión de simplemente abrir una ventana a otra forma de entender algo tú tú eres perfectamente libre de decir oye me lo cojo todo me cojo la mitad hago una macedonia con lo mío y lo juro y cojo y yo eso evidentemente no entro cada uno tiene la libertad de eso ¿no? simplemente es abrir una puerta a diferentes maneras de ver las cosas y bueno en general a la gente no ha gustado mucho pero yo cuando digo esto de que las sociedades nórdicas son muy felices pues no sé qué ha estado pasando últimamente pero la gente como que viene en plan muy hater a las sociedades nórdicas y yo a ver siempre las voy a defender también quiero dejarlo claro por lo que yo he vivido allí así pero también yo cuando tengo que criticar algo también lo hago o sea que eso que eso quede claro pero bueno simplemente tener un poco mente abierta nada más nada más yo creo que voy a decir una cosa que va a doler mucho pero faltan tres minutos para que nos haga la hora bueno pero esta la grabamos ¿no? esta sí la grabamos o sea mañana por la mañana la grabo y la subo a YouTube yo te invito a que repitamos esto porque yo creo que necesitamos más estas conversaciones aparte yo las disfruto mucho pero creo que nos queda un mensaje precioso aparte de que la gente que no te conocía que te ponga en su vida 55 grados norte pero además que ahora tanto lo que estamos viviendo en el confinamiento como cuando podamos volver a viajar que intentemos hacerlo de una forma más sostenible eso no significa lo que digo ¿no? que ahora nos pongamos todos a ser los más no simplemente con cosas tan sencillas como el plastiquito y el papelito esto no cuesta nada te lo guardas en el bolsillo y te lo llevas para tu casa solo con eso bueno déjame que te digo otra cosa esto es muy importante el perfeccionismo no es la meta la meta es que empieces porque muchas veces nos escudan el perfeccionismo para no empezar y eso no puede ser no empieza empieza poco a poco y el perfeccionismo es algo ya que ya debatiríamos en otro directo porque no nos da ¡buah! me sale súper mal me sale súper mal pero vamos a dejarlo aquí Ainara me ha encantado y vamos a repetirlo ¿vale preciosa? vale te vayas genial chao 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 chao